Los modelos de pronóstico continúan indicando el arribo de una depresión de altura para el viernes en el centro y sur de Paraguay, el sábado en la zona sur de Misiones y el domingo en el centro y norte de la provincia. Será una depresión de desarrollo progresivo que se profundizará a llegar a nuestra región posibilitando intensas precipitaciones que comenzarán en la mañana del sábado en Misiones. Estas condiciones habrán de persistir hasta la noche del sábado, seguidas luego por precipitaciones más moderadas que se prolongarán hasta el próximo martes, difiriendo la incursión polar esperada para ese día. Por lo que no se esperan ya heladas para la próxima semana, sí fríos moderados que no alcanzarán temperaturas de congelación. Mañana jueves, vientos muy leves estarán alternando entre el sudeste y el noreste y volverán a repetirse algunas neblinas matinales. Estará frío temprano y las temperaturas mínimas bajarán a 10 grados en sur y a 9 grados en el centro y norte. Jornada soleada en toda la provincia. Las temperaturas máximas se igualarán en todas las zonas en 21 grados. El viernes soplarán brisas del noreste y del este que aumentarán levemente las temperaturas y en forma más significativa la humedad. Las temperaturas mínimas aumentarán a 11 y 12 grados y el cielo estará parcialmente nuboso a la mañana y mayormente nuboso o cubierto para la tarde. Las lluvias y tormentas estarán todavía en Formosa y el centro y sur del Paraguay. Las temperaturas máximas aumentarán a 22 y 23 grados en todas las zonas de la provincia. El sábado amanecerá ventoso del noreste con lluvias y tormentas desde la mañana en la zona sur y cielos nubosos a cubiertos en zona centro y norte todo el día. Se esperan de 30 a 60 milímetros de lluvias en la jornada para la zona sur. La zona centro recién tendrá lluvias a partir de la medianoche del sábado al domingo y la zona norte cerca del mediodía del domingo. Para la noche del domingo las lluvias habrán finalizado en toda la provincia acumulando de 60 a 90 milímetros en zona sur, de 50 a 75 milímetros en zona centro y apenas 5 a 15 milímetros en el norte. Habrá tormentas fríos moderadas con alguna ráfaga el sábado y posible granizo de escaso desarrollo que puede precipitarse con los chaparrones intensos del domingo. El lunes continuarán las lluvias en la región más moderadas por lo que aparentemente no tendremos los fríos intensos para el martes que anunciábamos ayer. Habrá fríos moderados sin heladas al final de estas lluvias. Habrá fríos moderados sin heladas al final de estas lluvias.